Ese querido sin estrellas Y la flor, su perfume y su color No sería tan inmensa mi princesa Como aquella del real que sin tu amor Me importas tú, tú, tú Y solamente tú, 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 tú Me importas tú, tú, tú Y nadie más que tú, tú No es tan inmensa mi princesa Que me llegan a desesperar Me importas tú, tú, tú Y solamente tú, tú, tú Me importas tú, 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 tú Y nadie más que tú, tú Y nadie más que tú No es tan inmensa mi princesa No es tan inmensa mi princesa Y nadie más que tú, 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 tú Y nadie más que tú, 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 tú Y nadie más que tú, 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 tú No es tan inmensa mi princesa